Muy buenos días chicas, hoy es miércoles 23 de septiembre y bueno me habría gustado abrir el vídeo más temprano, esta mañana con Julia, de hecho ya tenía ganas pero ya sabéis, me estoy haciendo otra vez a grabar y se me olvidó la tarjeta de la cámara aquí en el ordenador así que, ambulancia, y así que nada me he tenido que esperar para abrir el vídeo aquí en el estudio cuando he llegado son las 10 y 8 minutos de la mañana y ya desde temprano tengo pendiente una revisión de la instalación eléctrica no sé que tenía que venir Endesa así que el chico está a punto de llegar y nada, ahora sí que sí, comenzamos los vlogs oficialmente tenemos un día hoy lluvioso, así que yo estoy como con un extra de felicidad porque sabéis que los días de lluvia me encantan así que, feliz por cierto, con el tema de las mascarillas era como que no me estaba maquillando nada porque se manchaba un rollo y ya he decidido que me va a dar igual que se manchen las mascarillas las tengo, me he comprado un par de estas de licras del Lidl que es que van súper bien, las soporto súper bien y valen 2 euros con algo y las voy lavando todos los días así que, perfecto, y me maquillo como una puerta otra vez porque me apetece muchísimo y es como yo me siento guay y bien y cómoda y todo así que, a la caca, las mascarillas se acabó por cierto, mirad que artilugio he encontrado en la tienda de los chinos para echar agua desde la botella al vaso sin tener que estar todo el día con la botella está gigante cargando así que vamos a ver si, mirad, veis se carga con cargador USB por aquí y se le da el botoncito y cae agua a ver si, como tengo una mano a ver si cae agua ¿veis? como mola es que mola muchísimo me ha costado 8 euros los chinos y lo he visto que también lo hay en Amazon el mismo, la misma marca todo, todo por 15 así que buscadlo si os interesa en vuestros chinitos tienen varios adaptadores para diferentes tipos de boquillos y oye super contenta bueno chicas son las 2 bueno van a dar las 2 voy a ir cerrando que tengo que recoger una cosa en casa de mi madre y me voy para casa para hacer la comida el almuerzo os va a parecer una tontería pero aprecio muchísimo estos pedazos de vistas en las que vivo ahora mirad que maravilla señoras he llegado a casa y no os he enseñado lo que he comido hoy tocaba en el Real Fooding es que os lo dije ayer en Story he vuelto al menú semanal Real Fooding porque me quité porque yo pensaba que era muy top y lo tenía controlado pero resulta que al final siempre comíamos lo mismo como pasta filete de pavo y 4 cosas más y y no entonces he vuelto pero claro he vuelto ya a la versión renovada de mi plan Real Fooding porque ya lo tienen en aplicación móvil y todo eso está super guay entonces hoy tocaba arroz con pavo y brócoli yo como iba hoy un poquillo justa de tiempo he rediseñado un poco la receta y tenía los filetes de pavo y el brócoli lo he puesto en la varoma de la Thermomix y los filetes de pavo vuelta y vuelta así que bueno he comido lo mismo pero más simplificado y me estoy comiendo un platanito y quería deciros es que he descubierto una chica en Youtube que voy a decir cómo se llama porque es que me encanta cómo se explica y me encanta lo poco que he visto en su vídeo me está gustando un montón se llama Marta Isern Isern es esta de aquí y en uno de sus vídeos he visto que explicaba cómo conseguía ella su pelo pelirrojo yo hace un montón de tiempo que me apetece mucho ese color de pelo pero en realidad nunca me he atrevido y creo que va a ser el momento también deciros que yo bueno no sé si os habréis dado cuenta no os lo he dicho pero tenía yo el pelo mucho más largo y me he pegado yo un tijeretazo bueno hace pues cuestión de una semana creo que hace ¿veis? lo tenía muchísimo más largo como por aquí más o menos y hice en casa raca 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 y me he cortado las puntas porque las mechas estas que hace ya como más de un año que me las hice bueno mechas yo ya yo no sé cómo llamarlo yo ya tenía no estropajo no yo ya tenía paja en el pelo y sobre todo este último mes que hemos estado así como de obras que estaba todo lleno de polvo mi pelo absorbía ese polvo y yo esto era como un estropajo de enana aquí puesto porque lo llevaba todo el día recogido en un moño y llevaba el estropajo de enana todo el día aquí era de verdad increíble mis amigas lo vieron un día y me dijeron corta ya por favor y eso es lo que he hecho y me estuvieron hablando también del método Curly Gills Curly Gills y he estado ahí un poco investigando a ver si lo hago si no lo hago lo que pasa que es que tengo un montón de champús en mi desesperación de hidratar esa paja que tenía en la cabeza pues me compré varios champús y claro los quiero gastar antes de empezar con el método Curly Gills pero que pasa que me están saliendo canas y yo me miro al espejo y lo único que veo no tengo muchas canas pero claro de no tener nunca canas a tener aquí tres canas blancas como la pared pues yo me miro al espejo y solo veo canas ¿vale? las tres canas que tengo pues es lo único que veo en el espejo no veo a Nuria veo las canas entonces he visto el vídeo de esta muchacha con ese tono de pelirrojo cobrizo que es el que yo he querido siempre y ha dicho el tinte que y digo tío 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 ¿me lo hago o qué? y ya sabéis que yo soy muy loca para eso yo cuando se me mete algo en la cabeza yo no me pongo ahí tres meses pensándolo ¿me lo hago? no me lo hago me lo hago yo voy y me lo hago y además que me lo hago en la casa porque yo soy yo estoy muy loca ¿sabéis? estoy muy loca entonces no sé tío ¿me atrevo o no me atrevo? yo creo que voy a ir hoy me voy a comprar el tinte y cambio ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? que no me guste bueno pues no va a ser tan malo como este rubio que se seca con mirarlo ¿sabéis? entonces pues no sé a lo mejor esta tarde nos ceñemos el pelo nunca se sabe y nada son las tres y veinticuatro de la tarde voy a terminar el plátano voy a recoger la cocina y me voy a por Julia y vosotras vais a venir conmigo hola cachorrito la foto ¿has visto que te dije que la íbamos a traer? no no se ha acabado no se ha acabado ya tiene batería ¿verdad? sí anda ¿está bueno eso? sí ¿eso que tiene? ¿manzana? sí ¿y peras? sí Jimmy ¿vamos a hacer unas compras? sí ¿juntas? sí oye ¿y esto por qué? ¿por qué te han puesto esta chancla? ¿ha habido un escape? sí bueno no pasa nada ¿vale cariño? ¿nos vamos de compras? sí ¿juntas? sí vamos bueno las 5 y 20 de la tarde y acabo de llegar al estudio ¿habéis visto cómo charlas Julia ya? desde hace 6 meses hasta ahora ¿cómo habla? es que no para no para y una ¿cómo dice? una pepita hablando bueno pues estoy y aquí en casa he pasado por Mercadona con Julia y me he traído esto que creo que es novedad porque no lo había visto nunca infusiones de cúrcuma y huelen súper bien pero intuyo que esto va a estar bueno con leche y yo siempre mero los ingredientes porque pone cúrcuma pero aparte de cúrcuma lleva el primer ingrediente cúrcuma manzana canela clavos de olor jengibre y stevia así que no hace falta endulzar lleva ya stevia un 4% bueno vamos a probarla bueno chicas como ya os digo estoy haciéndome a la nueva rutina y se me ha olvidado un poco por completo desde que llegué al estudio grabaros son las 8 menos 10 pasada de la tarde y es que me han llegado las la selección de la galería privada de la última comuneo que he hecho y ya es que me he puesto a editar las fotos y la verdad es que hoy no tenía ganas porque como no no me lo esperaba que iba a empezar a editar hoy estoy un poco ahí como pero pero es lo que hay ya me tengo que poner a editar y ya llevo unas cuantas de fotos editadas recordáis que antes os he enseñado la infusión de mercadona de cúrcuma bueno pues me he hecho mi termito pero me la tomo todavía fría ¿vale? yo normalmente lo que hago siempre es que las infusiones sean frías o calientes o sea las bolsitas normales de toda la vida que son para calientes también las he hecho en agua fría y en el termo como se mantiene frío pues al final la bolsita suelta su esencia y me la tomo fría y me encanta y es lo que he hecho todo el verano y así vemos muchísima agua y y me encanta y como tengo el termito este que es que no sé de cuánto es ah de 400 mililitros casi medio litro y me puedo tomar dos perfectamente al día incluso tres en verano tres porque es que entra súper bien coge una temperatura fresca súper bueno este termo es de Ikea y es buenísimo o sea cuando es se trata de poner las cosas calientes yo por ejemplo caliento el agua en la Kittel y lo he hecho aquí bueno pues no me gusta porque es que el agua caliente de la Kittel sale hirviendísimo y esto lo mantiene hirviendo pues toda la tarde y es como que no me lo puedo tomar entonces fría si me lo tolero bien pero caliente me gusta muchísimo porque es que caliente esto mantiene caliente una barbaridad es de Ikea y me encanta o sea me encanta y que más iba a decir bueno pues eso que ya ahora a las 8 cierro porque tengo que comprar elástico para ponerle los enganches a Julia en la cama porque ya aquí en Ronda empieza a hacer frío por la noche y bastante entonces me he dado cuenta de que ella se destapa no quiere estar dormida pega patadas a la sabana y se destapa entonces se queda fría y el frío ese con el frío se le escapa el pis entonces me he dado cuenta noche que está tapada noche que no se le escapa el pipí noche que se destapa se moja las sábanas casi al 90% de seguridad de que se hace pis entonces ya no quiero que se destape más y que en el caso de que se haga pis noche pues no sé media hora o hasta que se despierte mojadita la verdad entonces nada voy a comprar el elástico para ponérselo en la cama y a ver si la podéis ver un poquito más hoy porque es que ya os digo es que llevamos una rutina de semana súper estricta de nos levantamos nos vamos para la guardia yo me vengo aquí a trabajar al mediodía me voy a casa como y voy a recogerla y la dejo en casa y me vuelvo así que que nada es que ahí hay un hombre mirando por la puerta y como yo tengo los cristales de espejo no me ven a mí pero yo sí os veo a ellos y está el hombre ahí mirándose bueno pues nada que eso que la rutina es estricta pero ahora ya llego a las 8 de la casa y estoy ya un rato ya hasta que se queda dormida con ella todo el tiempo porque me echa mucho de menos entonces pues nos bañamos juntas y todos juntas así que a ver si la veis ahora más hola cariño ¿qué estás haciendo? ¿tú ya quieres la comida mi vida? ¿sí? ¿qué estás viendo? ¿vida? Didi mira lo que tengo ¿la cámara? ¿te quieres ver? mira mira remediales ¿el gorda de quién es? miradire miradire Rommel malo no mira cómo metía el cojín niño malo ¿el Romeo de quién es? ¿Julie? ¿el remediales de quién es? niña no te izago la tele llevas todo el día sin ver la tele que no vean mira la cámara mira ¿está quién es? este niño tan bonito ¿quién es? el Romeo es mío cuidado uy uy qué mano toda su lado al gordo cuidado con el gordo que es mío o oye no besito al gordo besito que es muy bonito ¿tú no querías esta mañana foto? ¿eh? mi heno deja el mi heno mi heno mi heno me heno me heno déjalo pobrecito que no te está haciendo nada ¿tú qué has hecho hoy en la guarnia? mi mano ¿qué has hecho con la mano? chupar ¿chupar la mano? ¿sí? ¿eso has hecho? ¿me da el pepe? ¿tú cómo te llamas? no ¿dónde vives? hoy no vas a hacer ninguna de las monerías que tú sueles hacer normalmente y le tiré el rabito el rabitinini bueno pues si no le quieres decir nada a las chicas que te tenían muchas ganas de verte pues cerramos ¿eh? ¿sí o no? bueno como veis ella lleva todo el día sin ver la tele y claro le estamos haciendo la cena yo me estaba duchando entonces el padre le ha puesto la tele un ratito y claro se hipnotiza pero absolutamente ¡ay qué pelo! así que nada son ya las 9 y 20 de la noche ya estamos todos duchados estamos preparando bueno está preparando para colación porque yo acabo de bajar ahora de la ducha y nada ya sabéis que normalmente sobre esta hora ahora es cuando suelo cerrar los vídeos así que hoy no va a ser diferente os mando un beso gigantesco y nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana yo hasta la mañana ya